Muy buenas, aquí Alejandro Guerrero, espero que estés fenomenal, como siempre creando para ti, para tu empresa, para tu futuro, para los tuyos. Hoy te vengo a hablar sobre la inteligencia artificial y es que parece que la inteligencia artificial se va a convertir en uno de los motores principales de nuestra economía. Con todo, la inteligencia artificial también tiene sus riesgos, tiene sus peligros y también tiene personas que son detractoras de la inteligencia artificial. ¿Esto por qué? Porque ya ha pasado que los sistemas de inteligencia artificial en ocasiones han funcionado mal. En primer lugar, la inteligencia artificial tiene tres tipos de riesgos, unos son los accidentes, otros son los malos usos y otro, bueno, por los implicados en el tema de las carreras de armas. Por ahora, los daños que se han causado con inteligencia artificial son más bien reducidos, pero bueno, ya ha habido algunos accidentes fatales con coches autónomos. Bueno, antes de empezar, vamos a ver qué es la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial es conseguir que las máquinas, los ordenadores adquieran capacidades que tenemos solamente los humanos. Por ejemplo, cosas como la capacidad de lógica, la capacidad de comprender, el aprendizaje, el razonamiento, la planificación, cosas que son innatamente de los humanos. Pero ya, bueno, la inteligencia artificial también apunta mucho más alto en parte de nuestra inteligencia como pueda ser la creatividad, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la autoconciencia y el conocimiento emocional. Dicho de otro modo, conseguimos que los sistemas informáticos queremos que imiten a la inteligencia humana con un comportamiento en base a patrones programados, patrones adquiridos o patrones que podemos enseñar a las máquinas. Lo más conocido en inteligencia artificial son las aplicaciones de robótica. De hace años, la inteligencia artificial facilita a nivel, por ejemplo, industrial que las máquinas interactúen con el mundo físico. Por ejemplo, en cadenas de fabricación o operación de productos físicos, donde se ha utilizado, por ejemplo, mucho la industria automovilística. A la hora de fabricar coches, pintarlos, por ejemplo, o hacer controles de calidad. Con la inteligencia artificial se ha conseguido muchas cosas, como puede ser la rapidez, mejorar la calidad. Las máquinas, aparte que no se cansan, pueden hacer trabajos repetitivos continuamente. Y si lo hacen cada vez de una manera más óptima, más inteligente, pues va a funcionar cada vez mejor. Además, lo hacen de manera repetitiva y prácticamente sin quejarse. Esto de la inteligencia artificial, pues ahora, desde hace pocos años, está muy, muy volcado en el mundo del software. De hecho, hay aplicaciones, por ejemplo, conocerás en el día a día, reconocimiento de voz, crear melodías, etiquetar fotos. Bueno, ejemplos que vamos a ver ahora. Y relacionado con la inteligencia artificial en el software, aparece este concepto que se llama el machine learning. ¿Qué es el machine learning? Que viene un poco traducido a español como si fuera aprendizaje automático. Pues es poder, básicamente, enseñar un modelo que sea capaz, que un ordenador, después de aprender, pueda hacer sus propias predicciones sin tener que estar supervisándolo. Por ejemplo, en esta imagen que te pongo aquí, se colocan, un ejemplo muy típico es poner fotografías a un ordenador e ir enseñándole con estas técnicas de machine learning a que identifique lo que son manzanas, identifique lo que son un cupcake. Y después de pasar muchas fotografías, se encuentra con una foto que nunca le han mostrado, que de pronto es un cupcake de color naranja. Y bueno, pues a pesar de que esa foto es totalmente nueva para el ordenador, el ordenador consigue distinguirla y decirlo, pues esto realmente es un cupcake, aunque sea de color naranja, y no una fruta o una manzana. Es así un poco cómo funciona el aprendizaje automático en machine learning. ¿Aplicaciones que hay para el machine learning? Bueno, pues con ese ejemplo que te he puesto, luego a base de meter muchísimos datos, pues surgen muchísimas aplicaciones, como ves aquí en el cuadro, pues aplicaciones para redes sociales, por ejemplo, para ver el análisis de sentimiento en redes sociales, en el transporte también, para monitorizar el transporte, para que sea seguro, servicios financieros, como pueda ser el tema de intercambio en bolsa, trading algorítmico, manejo de porfolios, detección de fraudes. A nivel de salud, descubrimiento de nuevos medicamentos, diagnosis de nuevas enfermedades, incluso, bueno, pues operaciones que pueden hacer robots. En la parte de e-commerce, pues todos conocéis los motores de recomendación que tienen las tiendas online. Esto tiene también, a veces, motores de inteligencia artificial y machine learning por detrás. Y también, bueno, los asistentes virtuales que cada vez los estamos usando más en nuestro teléfono móvil. Esas serían las aplicaciones. ¿Qué se ha hecho en Alemania? Bueno, pues se ha hecho una actividad muy interesante. La empresa Bosch ha hecho un estudio de cómo los alemanes ven la inteligencia artificial. Y está bastante interesante. Es un estudio que se ha hecho ahora en este pasado 2020. Una encuesta de investigación se ha preguntado a unas mil personas mayores de 18 años sus opiniones como la inteligencia artificial. Y me gustaría compartir contigo, pues un poco, las conclusiones de este estudio. Lo primero es que, bueno, pues la gente sí confía en la inteligencia artificial. Los encuestados que se preguntaron, pues tienen un nivel particularmente alto de confianza en la inteligencia artificial y lo ven, pues, bastante positivo, sobre todo en las industrias de producción, como puede ser fabricación de coches, fabricación de aviones, etcétera, etcétera. En cambio, lo que muestra el estudio es que cuando te refieres a la toma de decisiones o más las cosas que están mucho más cerca de las personas, como el cuidado de mayores, es las personas ya, los encuestados, tendían más a desconfiar de la inteligencia artificial y ver más la parte de la inteligencia humana, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta que hizo el estudio es, en las siguientes situaciones, ¿en qué confiar más? ¿En las personas o la inteligencia artificial? Y aquí ves que la parte verde, que es confianza en personas, pues mucho más, por ejemplo, tema de decisiones de personal, recursos humanos, cuidado de enfermos y ancianos, problemas de salud o problemas médicos, totalmente hacia la inteligencia humana. Pero bueno, la inteligencia artificial sí ganaba en campos como la fabricación de automóviles, construcción de aviones, producción industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a seguir viendo conclusiones del estudio y como ves, en todas las salas relacionadas con procesos de producción y labores técnicas, hay una clarísima predilección hacia la inteligencia artificial. En cambio, fíjate, hay cosas que están relacionadas con la tecnología que no fueron tan favorables. Por ejemplo, las plataformas de citas, que están aquí abajo, 31%. Se piensa que los algoritmos, por ejemplo, para analizar los sentimientos o para, por ejemplo, buscar pareja por internet, pues realmente no funcionan bien. Asesoramiento de inversiones, también se ve como bastante regular que un robot tome estas decisiones. La atención al cliente, fíjate, 35% cuando los sistemas de inteligencia artificial cada vez se van usando más, pero está visto que, bueno, pues según estos encuestados, a la gente no le gustan los sistemas de inteligencia artificial y, bueno, tendrían que mejorar mucho para que fueran recibidos de manera positiva y se vieran como funcionados. En cuidados médicos de enfermería, ya ves que tampoco. Y, por ejemplo, cirugía cardíaca, esto es interesante porque ahí sí está un poco más alto, 48%, y las personas sí están más abiertas a ver este tema, ¿no? Cosas que salen muy altas, aparte de las partes industriales que hemos hablado, por ejemplo, el riego en tierras agrícolas o incluso en el área médica, diagnosticar enfermedades raras. Bien interesante estos campos donde sí la gente está muy abierta a dónde debería usarse la inteligencia artificial. Bueno, ¿cuáles son las esperanzas específicas? Pues fíjate, el 53% de los alemanes tienen una opinión positiva sobre el uso de la inteligencia artificial, mientras que luego hay gente que tiene una opinión negativa, más o menos un 36%. Pero, por ejemplo, cosas buenas que se ven, ¿dónde hay esperanza? Pues, por ejemplo, en temas de eficiencia, progreso, mejores resultados, seguridad, y luego, según ya va bajando, pues libertad para las personas, oportunidades educativas, crecimiento económico, justicia, y luego, bueno, la optimización humana que la verdad no se ve como una esperanza específica muy clara para la inteligencia artificial, ¿no? Más o menos, cuando se preguntó a las personas, se categorizó que había más o menos cuatro perfiles de personas que se podían diferenciar. Por un lugar estarían los fans absolutos de la inteligencia artificial, en segundo lugar, más o menos los indecisos, tercer lugar, personas que más o menos son, sí, de mente abierta, pueden estar abiertas a nuevas ideas con la inteligencia artificial, nuevas aplicaciones, y por otro lado están los detractores, ¿no? Y fíjate que hay una relación entre cuánto la gente conoce la tecnología y cuánto la gente está a favor de la inteligencia artificial. Por ejemplo, entre los fans de la inteligencia artificial, el 85% de esas personas sí querían ver un mayor uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, según ibas avanzando por perfiles, por ejemplo, personas indecisas, pues ya bajaba al 58%, personas de mente abierta, 51%, y luego los detractores decían que solo apoyaban un 20% el uso de inteligencia artificial. Hay que tener en cuenta los perfiles más afines y los menos, y bueno, la gente tiene una visión más positiva de la utilización de la inteligencia artificial, cuanto más se conoce y más familiarizado está, digamos, con la tecnología, usa más los ordenadores en su día a día, etcétera, etcétera. Así que bien interesante está esta relación de cuanto más se conoce, más confianza se genera, ¿no? Y bueno, el tema del escepticismo, ¿por qué la gente está escéptica? Bueno, pues aquí ves una serie de puntos que son los que contestaron las personas que realmente estaban en contra. Y son preocupaciones como, por ejemplo, el tema de la vigilancia, de hecho, dentro de poco voy a publicar vídeos sobre ese tema de la vigilancia con la inteligencia artificial, que la verdad, pues sí es preocupante. La falta de emociones en las máquinas, que puede haber una pérdida de control, mala protección de datos también, decisiones poco éticas, pérdida de seguridad, menos trabajo para la gente, y luego, bueno, también hay gente que dice que podría haber un crecimiento económico débil. Entonces, bueno, con todo esto, pues evidentemente, ahí sí que hay una realidad que es la realidad de la legislación, que la inteligencia artificial, pues es una cosa muy nueva, que de momento, pues está en un ámbito bastante, digamos, controlado, de laboratorio, digamos, pero bueno, ya cuando empiezan a tocar el mundo real, de hecho, había accidentes como los que hemos comentado al principio, en vehículos autónomos, pues hay que empezar a regular y a poner cuidado, ¿no? Y en cuanto a los encuestados aquí en Alemania, pues comentaban que sí, que tenía que haber regulación, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, a nivel global. ¿Cuáles son los pros y contras? Bueno, pues que si se regula a nivel global, serían a lo mejor decisiones como, tipo así, Fondo Monetario Internacional, ONU, el tema de, bueno, pues organizaciones globales que están mucho más expuestas al interés de las grandes multinacionales, porque tienen mucho más dinero que a lo mejor el ámbito de acción de los gobiernos, que está mucho más a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay unos pros y contras en el tema de regulaciones, que depende de quién regule, pues va a tirar más a cosas de pronto de mucho más riesgo, más interés a las multinacionales, y no tanto a lo mejor para las personas individuales, como puedan ser las regulaciones más cercanas de tu propio país, tu propia región, o aquí en Europa. Así que, bueno, la inteligencia artificial nos abre una puerta a un futuro en el que la humanidad tendríamos que esperar, pues, diferenciarnos, ¿no? Al final, esto va a implicar en nuestros trabajos, y lo que vemos es que nos vamos a tener que especializar en algo muy diferenciador, como pueda ser el trato personal, la toma de decisiones complejas, la creatividad, cosas que, por ejemplo, la inteligencia artificial todavía no está avanzando en ese campo, y de hecho las personas prefieren que haya humanos en esos campos, ¿no? Pero, sin embargo, por otro lado, sí podemos aprovechar bien la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia, para que las cosas vayan más deprisa, ¿no?, para hacer cosas repetitivas. Tenemos que valorar estos riesgos, y bueno, contar también que debemos establecer unas bases éticas, unas legislaciones, para proteger que este desarrollo de la inteligencia artificial, pues, vaya del lado de los humanos, ¿no? Y, nada, este sería un poco el vídeo, me gustaría, bueno, saber qué opinión te llevas de la inteligencia artificial, cuánto te preocupan estos riesgos que hemos visto, dónde ves que se puede aplicar, si estás de acuerdo también con este estudio, en cuáles de los grupos de opinión te ves, y nada, me gustaría que lo dejaras en tus comentarios. Muchas gracias, si te gustó el vídeo, asegúrate de darle like, de suscribirte, darle a la campanita para no perder los próximos, y hasta pronto. Nos vemos, chao, chao.